A tres meses del lanzamiento de la campaña Entrega tu arma, liderada por el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile, en la región de O'Higgins ya se han recepcionado un total de 203 armas de fuego. Esto equivale a un 73% de las 278 armas que fueron entregadas durante todo el año 2014, información que fue destacada por la Intendenta Morín Contreras y el jefe de la sexta zona de Carabineros, General Norberto Abarca. Cuando la persona viene a hacer la entrega del arma, Carabineros no realizan ninguna pregunta. Eso es lo importante porque no se hace cuestionamiento ni de origen ni nada. Sabemos que, por ejemplo, muchas familias vienen a hacer entrega de las armas porque han sido heredadas, estaban inscritas correctamente, pero la persona falleció, quien era su propietario. Aquí no se hacen preguntas, hay armas, como ustedes lo han podido verificar, hay armas en muy buen estado y otras en muy malas, inclusive Carabineros ha recibido armas de hechiza. Por eso es que lo que nos interesa es este llamado, dado que sigue siendo voluntario y no pone en riesgo que si Carabineros después se las encuentra, sí se le van a aplicar en pleno la normativa que está vigente y que son medidas muy duras. La verdad que no se cuestiona y es más, si ellos quieren que nosotros vayamos al lugar que ellos indiquen, vamos a ir a retirar el armamento y no solamente en las comisarías, sino en todos los destacamentos de Carabineros y también nuestro personal en la población. Todos tienen su respectiva acta, se recepciona esa arma, no se pregunta el origen, nada. Lo importante es poder que nos entreguen esta arma y poder sacarla de circulación. Con eso vamos a evitar algún accidente, vamos a evitar cualquier consecuencia que pueda ser fatal inclusive para la familia. Y eso yo creo que el gobierno Carabinero es lo que quiere. El llamado es a que la gente entregue de forma voluntaria las armas heredadas, no inscritas y o transformadas, ya que con la entrada en vigencia de la nueva ley de control de armas y explosivos, se aumentaron las penas para quienes las porten. Cabe recalcar que este proceso es completamente voluntario y anónimo, no se debe firmar ningún documento y tampoco tiene sanción ni consecuencia. Ante cualquier consulta, Carabineros habilitó el número 800-377-707 de manera de seguir avanzando con esta campaña.